LARGA ESTÁ LA NOCHE EN EL BARRIO Me refrego entre las flores, con el monte yo me entiendo Los patos saben flotar y cuando vuelan no los veo Ay, 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 no los veo LARGA ESTÁ LA NOCHE EN EL BARRIO Uy, con los muchachos de lo bueno Se rebalsa el baile en el barrio Uy, con los muchachos de lo bueno LARGA ESTÁ LA NOCHE EN EL BARRIO Uy, con los muchachos de lo bueno Se rebalsa el baile en el barrio Uy, con los muchachos de lo bueno La piñata reventó, está lloviendo caramelo Un piropo se cayó, justo arriba de tu pelo Ay, 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 justo arriba Cuánta cosa linda en el barrio Uy, con la muchacha de la buena Siempre es primavera en el barrio Uy, con la muchacha de la buena Cuánta cosa linda en el barrio Uy, con la muchacha de la buena Siempre es primavera en el barrio Uy, con la muchacha de la buena En mi barrio la gente se abraza bien fuerte Camina, cantando, saluda, despacio Se charla buen rato Se aprecia el relato Siempre sobra un plato No será que está de fiesta esta gente Me parece que sí No será que está de fiesta esta gente Me parece que sí No será que está de fiesta esta gente Me parece que sí No será que está de fiesta esta gente ¡Ricardo! En mi barrio la gente se abraza bien fuerte, camina cantando, saluda despacio Se charla buen rato, se aprecia el relato, siempre sobra un plato ¿No será que están de fiesta esta gente? ¡Claro que sí! Y adentro otra copita, y adentro